En esta clase te explicaré los conceptos básicos muy importantes que debes tener presente como son la tensión, la intensidad de corriente y la resistencia. Sabrás que es la fuerza electromotriz de una batería y cuál es su importancia para que exista una corriente eléctrica. Por último te presentaré la ley de Ohm muy importante y que utilizarás mucho. Si quieres que sea con el curso no dudes en suscribirte a mi canal a Cadenas y no olvides de activar la campanina para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. También te agradecería enormemente que compartas mis vídeos en tus redes sociales y tu canal de YouTube. Con ello me ayudarás a que puedas seguir con el curso. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más esto empieza ya. En la imagen puedes ver un circuito eléctrico constituido por sus elementos básicos, una batería que actúa como generador, los hilos conductores, el interruptor y un ventilador que será el receptor. Se puede hacer una analogía de este circuito eléctrico con un circuito hidráulico básico como el que ves en la imagen, constituido por una bomba que actúa como generador, unas tuberías, una llave de corte y una turbina que será el receptor. La bomba es la encargada de realizar el trabajo de subir el agua a una determinada altura, para que de esta manera fluya una corriente de agua que al caer haga girar la turbina y vuelva a empezar de nuevo el ciclo. En el circuito eléctrico la batería dispone de una fuerza electromotriz que es la encargada de realizar el trabajo de crear una diferencia de potencial o tensión necesaria para que exista una corriente eléctrica por el circuito. Como ves existe una analogía entre la diferencia de altura o desnivel y la diferencia de potencial también llamada tensión o voltaje. Además existe una analogía entre la fuerza electromotriz de la batería y la presión que genera la bomba. Para medir la cantidad de agua que se mueve por el circuito hidráulico se utiliza el caudal, que se define como la cantidad de agua que pasa por un punto en un determinado tiempo. De forma análoga en el circuito eléctrico para medir la corriente eléctrica se utiliza la intensidad de corriente, que se define como la cantidad de electricidad que se desplaza por el circuito en un determinado tiempo. El otro concepto es la resistencia, que es la oposición con la que se encuentra la corriente de agua o la corriente eléctrica para circular por el circuito. En el circuito hidráulico la tubería presenta una cierta resistencia al paso de la corriente de agua que depende de su diámetro, longitud y el tipo de material con que esté hecha la tubería. También la turbina va a presentar una cierta resistencia a que pueda ser movida por el agua que pase a su través. Lo mismo ocurre en electricidad. Los hilos conductores presentan una cierta resistencia a que circule por ellos la corriente eléctrica. Esto va a depender de su diámetro o sección, longitud y el tipo de material con que esté hecho dicho hilo conductor. También el receptor va a presentar una resistencia a que por él circule la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es debida a un flujo de electrones que se desplazan por el circuito. Para medir la intensidad de la corriente se utiliza como unidad de medida el amperio, que representa la cantidad de electrones que circulan en un determinado tiempo. Sin embargo, como el número de electrones que circulan sería un número elevadísimo, sería lo mismo decir que el caudal de agua es el número de moléculas de agua que circulan en un determinado tiempo, es por ello que se utiliza el coulombio como unidad de medida de la cantidad de electricidad, donde un coulombio equivale a 6,28 trillones de electrones. De igual forma que en un circuito hidráulico se emplea el litro, por ejemplo, para cuantificar una cantidad de moléculas de agua elevadísima. Así pues, un amperio representa el flujo de un coulombio en un segundo. En electrónica es usual el empleo de submúltiplos del amperio, como es el miliamperio, microamperio y nanoamperios. Anteriormente te dije que la batería en el circuito eléctrico dispone de una fuerza electromotriz responsable de crear la diferencia de potencial para que pueda circular una intensidad de corriente. Pues bien, la fuerza electromotriz se mide en voltios. Un voltio representa el trabajo de un julio que tiene que realizar la batería para mover dentro de ella un coulombio, desde el polo negativo hasta el polo positivo. Sería similar al trabajo que tiene que hacer la bomba de agua para mover un litro de agua dentro de ella desde su entrada a su salida. Históricamente, la corriente eléctrica se definió como el flujo de cargas positivas que saliendo del polo positivo de la batería recorrían el circuito regresando al polo negativo de la misma. Este es el sentido convencional de la circulación de corriente eléctrica. Sin embargo, posteriormente se observó que la corriente eléctrica era debida al desplazamiento de los electrones que al tener carga negativa salían del polo negativo de la batería, circulaban por el circuito y regresaban al polo positivo. Debes tener muy en cuenta que el sentido de circulación es totalmente irrelevante para el análisis y resolución de los circuitos eléctricos y electrónicos. No obstante, si bien es cierto que son los electrones los que se mueven, debes saber, por ejemplo, que en un conductor de cobre, cuando el electrón se mueve de un átomo a otro, deja un hueco en el átomo en el que estaba y este hueco es rellenado por otro electrón de otro átomo, apareciendo otro hueco y así sucesivamente. Si te fijas en el movimiento de los electrones, los ves desplazándose en un sentido, pero si te fijas en los huecos, los verás como si se desplazaran en el sentido inverso. Por lo tanto, tomaré el sentido de la corriente convencional donde la intensidad de corriente irá del punto de mayor potencial, mayor altura, al de menor potencial, menor altura. El voltaje o tensión es la diferencia de potencial entre dos puntos. Es similar al desnivel. Para que haya corriente debe haber una diferencia de potencial. Si sitúo unas bolas dentro de un tubo donde sus extremos están a la misma altura, las bolas no se van a mover. En cambio, si levanto un extremo, al haber un desnivel, las bolas se desplazan desde el extremo con mayor altura hacia el de menor altura. Cuanto mayor sea ese desnivel, las bolas en el interior del tubo se desplazarán más rápido y aumentará el flujo de estas. Si hacemos un simen, las bolas son los electrones y el tubo es el conductor. Esto es similar a la corriente eléctrica, donde cuanto mayor diferencia de potencial haya entre dos puntos, es decir, cuanto mayor sea el voltaje o tensión, habrá una mayor intensidad de corriente. La ley de Ohm establece la relación que hay entre la tensión y la intensidad en extremos de un componente que ofrezca una resistencia al paso de la corriente, como puede ser la lámpara de incandescencia mostrada en la imagen. Como has visto, la intensidad de corriente que circula por la resistencia es proporcional a la tensión aplicada a la misma. A más tensión aplicada a la resistencia, más intensidad circulará por ella. Si la tensión aplicada a una resistencia es constante, cuanto mayor sea el valor de la resistencia, menor intensidad circulará por ella. En la imagen puedes ver el triángulo de la ley de Ohm para que recuerdes las tres formas de expresarlas. Debes recordar esta ley porque la vas a utilizar casi siempre para resolver y analizar los circuitos electrónicos. También es importante que tengas en cuenta que en un generador o fuente la corriente sale por el terminal positivo, mientras que en un receptor, como es una resistencia, la corriente entra siempre por el terminal positivo. Como puedes observar, a las tensiones o voltajes las represento por una flecha donde la punta representa el terminal con mayor potencial y las intensidades las represento por flechas circulando por el conductor. Para medir la intensidad de la corriente que circula por un conductor se utiliza un aparato de medida denominado amperímetro. El amperímetro debe ser intercalado en el conductor para que pueda medir la intensidad que circule por él. Los amperímetros tienen una resistencia interna muy pequeña, así pues, cuanto mejor sea en un amperímetro, menor será su resistencia interna. En todos los ejercicios, la resistencia interna del amperímetro la voy siempre a aproximar a cero ohmios, o sea, como si fuera un interruptor cerrado. Por lo tanto, no hay tensión en sus extremos, aunque realmente haya una pequeñísima tensión que voy siempre a despreciar. Para medir la diferencia de potencial, voltaje o tensión eléctrica que hay en extremos de un componente, por ejemplo, la lámpara, se utiliza un aparato denominado voltímetro. Por lo tanto, el voltímetro debe ser conectado en extremos de la lámpara, es decir, en paralelo con ella, para que así pueda medir el voltaje en sus extremos. Los voltímetros tienen una resistencia interna muy grande, así pues, cuanto mejor sea un voltímetro, mayor será su resistencia interna. En todos los ejercicios que realizaré, la resistencia interna de un voltímetro la voy siempre a aproximar a infinitos ohmios, o sea, como si fuera un interruptor abierto. Por lo tanto, no circulará corriente por el voltímetro. Aunque sí realmente circula una corriente, pero ésta, al ser muy pequeña, siempre la voy a despreciar. Al cerrar el interruptor, la intensidad de corriente que circula por la lámpara, como ya te dije, es igual al voltaje E que proporciona la batería, dividido por la resistencia R. Pues bien, se está produciendo una transformación de energía química, almacenada en la batería, en energía luminosa y térmica, desprendida en la lámpara de incandescencia. La potencia P consumida por la lámpara es igual al producto de la tensión en la lámpara multiplicada por la intensidad que circula por ella. Si represento en un triángulo estos tres parámetros, P potencia, V voltaje e I intensidad, puedes recordar fácilmente las diferentes expresiones de la potencia. Pero además, si se tiene en cuenta la ley de Ohm, V igual a R por I, entonces, sustituyendo en la tensión o en la intensidad, se obtienen las expresiones que ves en la imagen para determinar la potencia que consume una resistencia. La potencia se define como la cantidad de trabajo realizado en la unidad de tiempo. Es decir, la potencia mide la rapidez con la que se realiza un trabajo. La unidad empleada para medir la potencia es el vatio. Un vatio es igual a un voltio multiplicado por un amperio. Sin embargo, cuando se manejan valores altos de potencia, se utiliza el múltiplo, que es el kilovatio, y cuando se manejan valores pequeños, se utiliza el milivatio. En la tabla puedes ver las unidades de potencia más empleadas. El kilovatio es la unidad mayor y es la utilizada por el sistema internacional. Seguro que cuando hablas de un coche hace referencia a cuántos caballos tiene. Te estás refiriendo a su potencia, que son caballos de vapor. La energía se puede decir que es la capacidad para realizar un trabajo y existe en el universo bajo múltiples formas, como puede ser la química, la calorífica, la eléctrica, la mecánica o la nuclear, por ejemplo. Estas formas de energía pueden transformarse de unas a otras como queda reflejada por la primera ley de termodinámica que expresa que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. De esta ley se deduce que la energía es una sola que se puede manifestar de múltiples formas. La energía consumida por la lámpara se puede hallar multiplicando la potencia eléctrica consumida por el tiempo en el que deseamos realizar el cálculo. Como puedes ver, la energía viene expresada en julios, donde un julio es igual a un vatio consumido en un segundo. En la tabla puedes ver las diferentes unidades de energía y su equivalencia. El julio es la unidad en el sistema internacional, pero como puedes observar, es una unidad muy pequeña si la comparas con el kilovatio hora, que es la unidad más grande de la que vas a utilizar. Fíjate, un kilovatio hora equivale a 3,6 millones de julios. La compañía suministradora de energía eléctrica aquí en España expresa en la factura el consumo energético en kilovatios hora. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Te agradecería me hicieras algún comentario sobre qué te ha parecido. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale al me gusta, pulgar arriba y si quieres estar informado de próximos videotutoriales que vaya subiendo, anímate y suscríbete a mi canal a cadenas. Y gracias por compartir el vídeo. Hasta luego.